Hola muñeca, me presento, soy Felipe, el futuro padre de nuestros hijos. No me vuelvas a decir muñeca tarado. Ahora que ya nos conocemos, ¿te puedo preguntar algo? No. ¿De casualidad no eres un compuesto de fósforo, herbio, hierro, carbono y tantalón? No entendí. Es que tú eres... Gracias por tan lindo detalle, pero no estoy interesada por el momento Felipe. Ahora que está a punto de finalizar el ciclo escolar y mis notas fueron bastantes buenas. Me puse a pensar mucho en mi vida amorosa, sabes el simple hecho de no volverte a mirar caminar por los pasillos de la secundaria, me hace sentir algo de culpa. Porque siempre te oculte mi amor por ti, pero por temor a que me rechazadas nunca te lo dije. Vaya, no me esperaba ese mensaje tan profundo. Ahora que terminará el ciclo escolar, quise decírtelo ya que si me rechazas, jamás volveremos a vernos. ¿Acaso tú eres Felipe Cruz, el chico que recibió reconocimiento por ser el mejor estudiante de toda la secu? Vaya que eres alguien interesante, me gustaría intentar algo contigo. ¿So significa que tengo oportunidad? Lamentablemente hoy, el chico de las cícamas se me declaró y le dije que sí. Lamentablemente hoy, el chico de las cícamas se me declaró y le dije que sí. Lamentablemente hoy, el chico de las cícamas se me declaró y le dije que sí. Lamentablemente hoy, el chico de las cícamas se me declaró y le dije que sí. Lamentablemente hoy, el chico de las cícamas se me declaró y le dije que sí. Lamentablemente hoy, el chico de las cícamas se me declaró y le dije que sí. Lamentablemente hoy, el chico de las cícamas se me declaró y le dije que sí. ¡Gracias!